En este momento yo quiero hablarles de lo que ha sido gran parte de lo que he estado viviendo desde que llegó a Atomi a Colombia, porque yo empecé a hacer este proyecto desde antes, desde el 2019 cuando todavía no estaba aquí en Colombia. Empecé a hacer esto, a construir este negocio sin productos. Y yo sé que muchas personas en este momento nos están viendo desde Argentina, Chile, Bolivia, Guatemala, etc. Donde no hay productos. Y la gente le pregunta a uno, ¿pero qué tengo que hacer? ¿Qué hago si no hay productos? ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? Mira, este es un negocio que más que un negocio de productos increíbles, porque los productos realmente son increíbles, aquí hay una gran visión para construir riqueza. Quiero que tú entiendas esto, aquí hay una gran visión para construir riqueza. Y si en tu país todavía Atomi no está presente, pero ya tiene preregistro, ya tenés el lugar. Apodérate de un lugar porque va a valer oro. En los próximos años tu franquicia va a costar millones de dólares. Todos los que se posicionen ahorita. Bueno, Atomi siempre tiene ese modelo de negocio tan maravilloso, donde obviamente personas que lleguen en 10 años y todo la van a sacar del estadio también. Pero nada como ser pionero. Nada como estar en estos momentos donde de pronto nosotros vemos que la situación no es tan fácil. Donde de pronto nosotros vemos que la situación está difícil, que todavía sigue pandemia, que tus ingresos de pronto han disminuido, que has visto muchas personas que se están quebrando. Pero Atomi es una oportunidad increíble. Estamos en pandemia y muchos pensarían que la economía se está desmoronando a nivel mundial. Claro que sí, pero también hay oportunidades como Atomi. Que el año pasado, por ejemplo, que empezó ese caos con la pandemia, Atomi creció un 40%. Mi economía también mejoró. Para mí, el mejor año de mi vida financiera, desde que yo realmente tengo negocios hasta tradicionales y todo, porque yo tuve una quiebra económica. En el año 2013 me quebré, pero yo venía a unos negocios tradicionales que me iba bien. Pero yo nunca había tenido un negocio tan increíble que tuviera ingresos residuales como Atomi. Nunca lo había vivido, ni en ninguna parte. Y eso que yo había tenido, pues, negocios y demás, y pues, yo sentía que me iba bien. Pero lo que se vive con Atomi, lo que se vive en las redes de mercadeo, eso no tiene precios, no tiene comparación. Cuando a ti te empieza a llegar dinero, todas las semanas, cuando a ti te empieza a llegar dinero diario, aunque la compañía te paga cada martes, nos está pagando la compañía, por ejemplo, es un martes feliz. Siempre nosotros tenemos un martes feliz porque la compañía te va pagando los martes. Entonces, depende, pues, el movimiento que tú vas teniendo. Pero tú vas mirando en tu celular, tu aplicación y tú vas mirando tu página y ves cómo van subiendo puntos de valor que se traducen dinero para ti. O sea que llega un momento en el cual en tu negocio tú vas a generar dinero diario. Diario, o sea, va a ser diario. Pero realmente, ¿qué es lo que falta? Mucha mentalidad, mucha gente. Mucha mentalidad. Créanme que hay gente que no tiene la mentalidad y busca siempre pretextos. Buscan todo el tiempo pretextos. Es que yo no puedo, es que nadie me dice que sí. Y entonces, cuando tú sales y comentas este negocio y la gente no entiende la visión, ojo, escucha esto, la gente no entiende la visión, no quiere decir que tu negocio no va a funcionar porque él no entienda. Si tú sabes que 2 más 2 igual 4, no va a dejar de ser así porque alguien diga que 2 más 2 es 8. No va a dejar de ser, no, o sea, no va a pasar eso. O sea, 2 más 2 es 4, tú ya tienes la visión. Si 2 más 2 es 4 y tú ya te diste cuenta que este negocio es el vehículo financiero donde tú vas a alcanzar libertad financiera, por más de que alguien te diga que esto no es así y que es más de lo mismo, es como alguien que te dijera a ti en este momento, es como que yo le dijera a Gaby o le dijera a Deysi o le dijera, le dijera, no, Deysi, tú estás equivocada. 2 más 2 es 5. Deysi se va a reír. No, o sea, es imposible. O sea, no, tu lógica no me da porque para ella la visión es clara de que 2 más 2 es 4. Cuando tú tienes claro de que este negocio es un vehículo financiero idóneo, así a ti te vengan y te digan que no porque mucha gente te va a poner miles de peros, eso es normal, y la gente, ¿por qué digo esto? Porque las personas tienden a poner su éxito en lo que digan los demás. Entonces, mucha gente dice, uy, vi el negocio de mi vida, voy a ganar cada vez que las personas se cepillan los dientes, laven la ropa, etcétera, etcétera. Todo lo que pasa en Atomi, cada vez que las personas se cepillan los dientes, se bañan y todo eso tú vas a generar puntos de valor que se van a traducir en dinero para ti. O sea, que vas a generar dinero cada vez que las personas se cepillen, se bañen, laven la ropa, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando tú le cuentas eso a alguien, la gente te va a decir, oiga, oye, Gaby, ¿tú estás loca? Eso no se puede hacer, eso es más de lo mismo, Daisy, ¿tú estás loca? Ponte a hacer algo, ponte más bien un local, mire usted que cocina tan rico, más bien haga algo, salga a vender empanaditas o algo, eso le va a ir bien. ¿Sí me entiendes? Entonces, acuérdate, te está diciendo que 2 más 2 es igual 5, pero tú sabes que 2 más 2 es igual 4, es lo mismo. Te estoy dando esa analogía para que tú entiendas que hay cosas que cuando tú las ves, se tienen que volver dogmas para ti. O sea, H2O es H2O, no es H2O3. ¿Sí? Es así, tal cual. Lo que es, es, Atomi es una oportunidad, yo soy diamante de esta oportunidad, yo genero dinero con esta oportunidad, yo vivo de esta oportunidad. Y muchos de los líderes que están acá también. Y muchos están en el proceso de construcción, construcción, construcción. Ya que tú me vengas a decir que el negocio no funciona, te estaría diciendo, yo no te podría creer, porque es real. Una persona me dice, me dice Andrés, es que prospecté por allá a una persona, no me acuerdo de qué país fue, creo que fue de México, y le dijo, no, que Atomi la verdad era más difícil que las otras redes de mercadeo. ¿Ustedes ya se dieron cuenta lo que significa Atomi? No compras obligadas, no quita inicio, no te limitan con niveles, no requieres tu tarjeta de crédito para autoenvío, no se te pierden los puntos personales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nadie dijo que iba a ser fácil. Te estamos diciendo lo que Atomi no tiene. Pero entonces mucha gente llega y le dice, bueno, yo te voy a revelar, le dijeron a uno de mis líderes, yo te voy a revelar que Atomi realmente no es como lo pintan, no es tan fácil como dicen, nadie dijo que era fácil. Entonces la gente se confunde con dinero rápido y si es dinero rápido, entonces piensan que es fácil. Entonces te vas a una presentación de negocio y te dicen, traiga dos personas que cada una ponga un paquete de inicio de mil dólares, usted se va a ganar 500 dólares cada vez que eso pase. Entonces la gente le pregunta a uno, ¿cuánto gano por inscribir personas? Aquí no es una pirámide, tú no vas a ganar por inscribir personas. Tú vas a ganar es por hacer una organización que sí la debes hacer masiva, que sí vas a inscribir personas, pero no con la mentalidad que cuánto vas a ganar por inscribir personas. Vas a ganar dinero porque ellas van a cambiar sus hábitos de consumo y van a consumir en Atomi y van a convertir sus gastos en ingresos. Y cuando eso suceda, cuando la gente empiece a optar por los productos de Atomi porque tú has hecho un trabajo tremendo de marketing y de liderazgo, tu vida va a cambiar. Pero no te ofrecemos dinero rápido, por eso la gente dice, es que es difícil porque es que no. No, Atomi, créanme, y se los digo de verdad con todo el conocimiento, en Atomi cuando tú construyes vas a tener un ingreso sólido y que va a ir creciendo, 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 creciendo. Porque en todo el comienzo puede que generes una comisión, después vas a generar dos, tres, después una semanal, después dos semanales, tres. Eso depende, pues, como tú vayas haciendo que las cosas pasen. Digo que hagas que las cosas pasen, no que te quedes esperando a que pasen. Mucha gente dice, no, yo no arranco todavía para maestría porque es que mi equipo está quieto. Dependen de su equipo porque dicen eso, es que mi equipo está quieto. Hombre, el que tiene que moverse eres tú. Miren, yo desde el primer momento que yo me di cuenta de esta oportunidad, yo he volado, he corrido, me he raspado, me he caído. Yo no me importo, yo me levanto. Las veces que sean necesarias, yo corro, 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 corro y corro con esta oportunidad porque yo quiero darle a mis hijos todo. Yo sueño y ya se están dando las cosas. Soy diamante, vivo una vida diferentísima a lo que estaba viviendo antes. Diferentísima, diferentísima. De hecho, me da risa porque yo venía en un proceso muy difícil, de una quiebra donde mi situación económica estaba muy mal, muy, muy mal. Y yo tenía un stock de ropa de hace ocho años. Si ustedes se imaginan, una ropa tan antigua y tal la cosa. Y tengo mi ropa también muy cómoda y yo a veces soy como, yo me compro un bus o me compro, digamos, cualquier cosa, pero a veces me voy así muy normal. Y entro con mi esposa, digamos, vamos a un concesionario, por ejemplo. Y yo me siento y miro la cosa, la gente como que lo mira a uno y este man, ¿qué? ¿Sí? ¿Sí? Pero tú te sientas con la seguridad. Hijos, por favor, perdóname que es que mis hijos, esto es un jardín. También soy papá presente y tengo mis cuatro hijos, eso siempre. La gente a veces, y para continuar, la gente a veces piensa que, como que, ¿y este tipo qué? Mira, Tommy, te da la posibilidad de tú vivir una vida impresionante y de tú poderte ir de verdad a un restaurante. Miren, yo he cumplido sueños, he cumplido sueños. Este fin de semana fue el de, esto fue ayer, ayer. Eso ayer fue que, el lunes festivo, creo que fue, aquí en Colombia. Yo tenía un sueño, yo tenía un sueño, un sueño era que cuando yo estaba, muy, pues, como 8, 9 años, 10 años, mi abuelo, siempre que salíamos nosotros de carretera para ir aquí en Bogotá, como a Chía, había un sitio de sándwich de pavo, eran unos sitios, un sitio de sándwich, pero en esa época era muy costoso, pero era delicioso, muy como campestre. Y cuando yo empecé a trabajar en mi trabajo y todo, que te iba bien, de todas maneras, en ese momento, digamos, yo no me podía dar todavía ese lujo de cuando empecé a averiguar cuánto costaba cada sándwich, pues, cada sándwich te cuesta lo que te cuesta el almuerzo, comprar y hacer el almuerzo para 5 personas, 6 personas, o sea, cada sándwich. O sea, imagínate, yo no podía hacerme eso, no podía hacer eso, pero yo cogí el fin de semana, monté a mi familia al carro y dije, vámonos. Y entonces mi esposa me dijo, bueno, quiero como qué vamos a comer, qué vamos a hacer, y yo le dije, bueno, venga, vamos, voy a cumplir mi primer sueño, tengo muchos sueños, pero ese sueño en específico, de que yo quería llevar a mi esposa, a mis hijos, a ese sitio a comerse un sándwich tremendo, y lleguemos allá, me senté, pedí el sándwich y la verdad me he sabido desilusionar, les digo, les tengo que contárselos. Me encantó porque cumplí el sueño, pero ya mis expectativas, de pronto de ese aspecto va a pasar, porque quiero ser lo más natural, del super sándwich que costaba tantísimo, la verdad les digo, yo le decía a mi esposa, pues, rico porque cumplí el sueño, pero no te parece que es más rico de pronto el de, no me gusta decir marcas, pero el de software, y es mucho más económico, no, pues sí, ¿cierto? Pero, miren, cumplí ese sueño, si yo no lo hubiera podido cumplir, hubiera tenido eso en el corazón, he cumplido varios sueños, desde que estoy en Atomí he cumplido varios sueños, y cuando tú, imagínate que de pronto para ti el estándar era, imagínense, pongamos un ejemplo, que de pronto ir al éxito chino, al arroz chino de tal que va, que tú no pudieras comprarte ese arroz, que para ti de pronto dirás, pero es que un arroz chino, ¿quién no se lo compra? Un arroz chino usted lo compra y come un batallón del ejército y le sobra para el otro día, ¿sí me entiende? Sí, o sea, eso es así, así es el arroz chino, es que usted compra un arroz chino y le trae una vaina, si usted va, eso es tremendo, pero digamos que tú no lo pudieras comprar, ¿cierto? Mira por qué te estoy diciendo esto, porque a mí ya me está pasando, que tú no lo pudieras comprar y tu sueño es ir a comerte un arroz chino en el restaurante tal y quieres irte a comer un arroz chino, tú vas, cuando va a Tommy o si te da la oportunidad ya de poder costearlo, vas, comes y te das cuenta que era un arroz más, pero ya lo viviste, ya, digamos que uno de mis sueños es, me voy a ir a Disney, es un sueño que tengo con todos mis cuatro hijos y todo y mi esposa, a Disney, de pronto estoy en Disney y llego allá y me siento que estoy cansado y me quiero ir a dormir, me puede pasar, ¿sí me entiendes? Es normal, ¿sí me entiendes? Es normal, pero lo bonito de esto que yo te estoy diciendo es que vale la pena, vale la pena, miren, más que el sánduche que yo decía, quiero comer con mi esposa, eso es darme ese regalo con ellos, fue la sensación de poder, de haberlo logrado y de haberlo logrado no con, como que uy, que no, bien, porque, porque a Tommy es un negocio que está creciendo, 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 es un negocio que está creciendo y primeramente gracias a Dios que me dio la visión, me dio a mi familia para poderla disfrutar, por eso siempre les digo a ustedes, cuiden su familia, porque muchos, yo siempre he escuchado a Networker que dicen, no, es que me tocó separarme de mi esposa porque era, me dijo, o el negocio o yo, yo he escuchado eso, o el negocio o yo, y entonces él dice, no, pues el negocio, no, pilas, lo que indica que te puedo decir es que tu negocio va a tener éxito en el momento que tú seas exitoso en todo lo que tú hagas, ¿y por qué les digo esto? Tú tienes que ser exitoso en todo lo que tú haces, en todo, hay gente que fracasa en la mayor empresa que su familia y piensa que sea exitoso en nada más, no, sea exitoso en todo, vas a vivir procesos maravillosos. Miren, les cuento esto también porque quiero darles un mensaje claro, cuando estaba haciendo el escenario de vida, que es muy maravilloso que tú lo hagas, yo empezaba a hacer el escenario de vida y se los voy a confesar, y todo me salía fácil, quiero tal carro, quiero tal casa, quiero esto para mi esposa, quiero mi familia, quiero hacer tal cosa, queremos súper bien, muchas cosas. Llegó la parte donde te dice, bueno, y bueno, ¿qué vas a hacer con la sociedad? ¿Qué vas a darle a Dios? ¿Qué vas a hacer con la sociedad? ¿Cómo vas a contribuir? Esa es la parte más difícil, porque muchas personas dicen, no, yo quiero una fundación y eso es verdad, pero algunas personas de pronto tenemos tantos sueños para la familia, para nosotros, que realmente es ahí enfrentarte, y Atomi también te hace reflexionar en eso. Pero les digo algo, llega la oportunidad de uno escribir en el escenario de vida, bueno, para Dios también quiero darle su parte, yo pues soy creyente, tú verás, depende tu fe, si tú eres judío, pues das tu consejeración, si eres tal cual, o sea, simplemente porque ese es el equilibrio, cuando logras esto vas a tener un balance en tu vida. Y llega un momento en el cual se coloca ahí, que es lo que vamos a hacer para contribuir en mi casa, mucha gente dice, yo quiero ayudar a los animalitos, yo quiero ayudar a estas personas del medio ambiente y demás, entonces yo decía, bueno, yo quiero ayudar a Dios, ¿cierto? Ayudarle a Dios en lo que es de Dios, porque Dios me da a mí todo, y créanme que ahora, con Atomi, lo estoy, ya, ya empecé ese proceso de poder también, poder colaborar, digamos, en esas cosas de Dios, que el Señor va poniendo, que en la iglesia, que en esas cosas, que es maravilloso, que también te hace más humilde, te hace más humano, te hace más cercano, o sea, te hace entender, porque, pues hay que agradecer por este negocio, hay que agradecer en todo sentido, porque te va a cambiar la vida radicalmente, radicalmente te la va a cambiar, pero también tienes que tener la mentalidad correcta, porque muchas personas que tienen el vehículo financiero, pero no son capaces de arrancar este vehículo financiero, ¿por qué? Porque dicen, estoy esperando que mi equipo, a ver si qué pasa, yo compro cuando, yo he visto, hay gente en mi equipo, que yo la llamo y digo, oye, ¿cómo vas? No te he visto, no has comprado, ¿qué pasa? No te he visto que estás de pronto conectándote. No, yo estoy en mi negocio, ¿qué hice? Hice un negocio de tal cosa. Ah, ok. ¿Y qué pasa con Atomi? No, es que yo estoy ingresando. Cuando Atomi me empiece a dar, yo voy a comprar. Ah, ok. Cuando Atomi, ok. Entonces yo digo, ok, tú esperas tener para poder hacer. Ahí estamos mal, porque hay que hacer para poder tener. Hay que hacer para poder tener. Y aquí yo les voy a decir algo rápido. Imagínate que tú vas a poner un local de jugos, un local de jugos, pero tú no inviertes, porque tú dijiste que tú no invertías hasta que empieces a ganar. Entonces mucha gente dice que se inscribe porque Atomi no te pide costo de membresía. Entonces miren esto. Entonces digamos que tú vas a colocar, si tú tuvieras esa mentalidad para este negocio, ¿no? Entonces tú colocas tu negocio de jugo, pero como tú no puedes invertir, alguien te regaló un local. Porque tú no puedes invertir, entonces alguien te regaló un local. Y como tú no puedes invertir, alguien te prestó una hoja y un lápiz y tú ahí escribiste que jugos. Y llega una persona y te pide un jugo. Ah, no, la persona llega y te dice, bueno, ¿y cuándo vas a montar tu negocio de jugos? No, ya está montado. ¿Cómo así? Pero no veo ningún jugo. No, es que cuando compren yo traigo. ¿Cómo? Si me entiendes, esa es la mentalidad que he visto en algunas personas y se confunden. Porque piensan que en Atomi yo llego y ya. No, tienes que enamorarte de los productos, a empezar a hacer tu organización y a empezar a hacer que las cosas pasen. Porque aquí Atomi te da un vehículo donde no te cobra, pero el empresario eres tú. Y el que va a hacer que las cosas pasen eres tú. Y el que se va a volver millonario con este proyecto eres tú. Pero si piensas de la manera equivocada y pensaste que esto de pronto es entrar y ya mirar a ver qué pasa, no va a pasar nada, mi querido y mi querida amiga que está por primera vez acá. Si tú quieres cambiar tu estilo de vida, este es el vehículo financiero. No vas a ganar rápido, no vas a ganar inmediatamente. Pero si tú eres como un avión que vas a empezar a hacerle a consumir y a compartir y a hacerle y a prospectar y a conectarte y todo lo que hay que hacer para tener éxito, tú a final de año, y te lo puedo prometer, si tú trabajas con tu estilo de vida va a ser diferente. Vas a tener un ingreso bien interesante. Porque yo he visto personas que aquí en tres meses llegan al Sailmaster, pero trabajándole, trabajándole fuertemente, lo llegan. Y un Sailmaster se genera 7 millones de pesos aquí en Colombia, que son 2 mil dólares. ¿Te cambian o no te cambian la vida? ¿Sí? Increíble. Y yo quiero que, no solamente ustedes me escuchan a mí, yo quiero que aquí hay personas que tienen testimonios importantes. Aquí hay personas que realmente les está cambiando la vida, no solamente con los productos, sino con el proyecto como tal. Yo voy a preguntarle aquí, vamos a ver a quién veo, vamos a ver a quién va a mirar, va a mirar aquí. O quién quiere decir... Ah, bueno, vamos a ver aquí a Yari, a la esposa de Yari también. Vamos a... Quiero, quiero darle la palabra a ella, porque a ellos, que son de hecho un par de esposos maravillosos, que están en Ecuador, ¿cierto? Y están viviendo lo que yo viví antes de empezar este negocio. Sin peros. Sin peros, miren esto. Sin peros, como que... ¿Cuándo va a llegar? No, ellos ya entienden que esto es un negocio de capacitación, de visión, de liderazgo, de educación. Entonces, ellos ya entienden que lo que hay que hacer es una organización. Una organización. Ellos han tenido la oportunidad que sí pueden traer productos a Ecuador, porque de hecho ellos son empresarios exitosos en lo que hacen. Y mira ahí lo bonito de esto. Porque aquí tú tienes que tener una actitud ganadora. Hay gente que piensa que este negocio es para el tío, que tiene todo el día... Uno le dice, bueno, cuéntame, ¿te pareció interesante este negocio? Sí, ¿y a quién más conoces? No, pues yo tengo un tío. Él es un campeón, sería buenísimo para estar... Sí, mi tío todo el día tiene el tiempo. Él no trabaja, todo el día tiene tiempo. Entonces uno dice, vejate, esa persona tiene un problema de actitud. ¿Cómo viste tú el negocio? Pero mira, mira esto. De pronto uno diría personas como Yari, su esposa, no les interesaría este negocio, porque ya son empresarios exitosos, han tenido un recorrido en los negocios, pero es a ellos los que más pueden ver también un potencial y decir, yo sé lo que es tener empresa, yo sé lo que es pagar impuestos, yo sé lo que significa esto, esto, esto. No minas y un montón de cosas. Este negocio es perfecto para crear riqueza de verdad. Quiero darle espacio ahora sí a ellos. Adelante, puedes abrir tu micrófono. ¿Cómo estás? Hola, Andrés. Cuéntanos un poco de tu experiencia, de cuáles son tus proyecciones, cómo lo están viviendo en Ecuador y demás. Adelante. ¿Cómo están? Buenas noches a todos. Gracias, Andrés, por permitirme compartir nuestro testimonio aquí en este espacio. La verdad es que para nosotros, para mi esposo y yo, en realidad es súper importante estar conectados todos los días, aprender un poco más de la compañía. Y sí, es verdad, aunque no esté todavía la empresa aquí, nosotros ya estamos trabajando por un sueño. Ya, tenemos una visión, estamos enfocados. La gente que nos conoce y muchos de ellos están aquí, saben cómo somos. Y es verdad, tenemos mi esposo su negocio y yo también tengo mi trabajo. Sin embargo, sacamos el tiempo para poder compartir la experiencia al ser ya consumidores de los productos de Atomy que son excelentes. Le transmitimos también eso a nuestro equipo, a la gente que está con nosotros, el que consuman, el que lo prueben. tal vez cuando escuchan las personas me dicen, ah, sí, esto es un multinivel, qué sé yo, no me gusta. Ok, de pronto no ingresas ahora, pero consume el producto. No, no es que de pronto ya porque te dijo que no, y les digo algo, muchas personas les van a decir que no. Sin embargo, ustedes tienen que seguir enfocados, encaminados hacia dónde quieren llegar. Aunque no tengamos la tienda acá, nosotros estamos trayendo producto y muchos de nuestros, digamos, de los miembros ya de Atomy aquí en Ecuador y de nuestra red ya están gozando de estos productos maravillosos. Hoy fue un día así como que de locos porque nos llegó ayer y ya casi que todo se ha ido. Estamos esperando otros pedidos, en realidad, porque nos toca estar así. Y lo hacemos con mucho cariño, con mucho gusto, porque en realidad, de la semana pasada, cuando me escribieron algunas personas, yo les dije, mira, ¿sabes qué? Encantada. Nosotros, yo no tengo ningún problema, no importa que no seas de mi red, solamente con que seas de la familia de Atomy, somos una familia y estamos para apoyarnos. En realidad, tenemos muy clara la visión, mi esposo y yo, y la transmitimos a nuestro equipo, tal vez a los que de pronto todavía no se animan o están en otros lugares que de pronto porque la tienda no está, ¿qué hago? ¿no tengo producto? No importa, transmite la visión, coméntala, compártela con tu amigo, con el vecino, con el tío, con todos, o sea, todos, no perdemos absolutamente nada. Si de pronto nos dijeron que no, no nos desanimemos, sigamos, porque nosotros ya tenemos claro hacia dónde queremos llegar. Y esto va a ser así, o sea, nosotros tenemos clarísimo, mi esposo y yo, y transmitimos eso al equipo, a la gente que está conectada, a la gente que está con muchas ganas, no se desanimen, vamos adelante, cuando nosotros tenemos claro a dónde queremos llegar, solo la acción y la determinación nos hacen llegar a ese sueño y cumplirlo. O sea, es lo que yo puedo transmitirles, estamos súper contentos de esta gran compañía. Si ya han estado, para los que tienen de pronto mayor experiencia, porque yo les tengo que ser súper realista, no es que tenemos tanta experiencia en multinivel, sin embargo, tenemos claro cómo podemos hacerlo y que no perdemos absolutamente nada con transmitir la visión y compartir y sobre todo crear una red, digamos, de consumidores, que conocer, para qué sirve el Alaska Omega 3, para qué la pasta dental, que hay unos testimonios ahí que de pronto les digo, ah, los voy a animar para que en algún momento lo comente, pero en eso estamos, estamos trabajando en que la gente ya consuma el producto para que pueda dar su testimonio, en eso estamos trabajando porque eso también es parte de esto, no es lo principal, para que puedan conocer de cada uno de los beneficios de estos maravillosos productos y de esta gran compañía que esperamos que pronto llegue a nuestro país. que pronto, sin embargo, aunque no lo esté y no solamente para Ecuador, sino los otros países de preregistro, lo pueden hacer. Todo es cuestión de proponérselo, de tener las ganas, de tener la determinación y avanzar. Claro, en ese camino que no puede ser fácil, pero que si yo ya lo tengo en mi corazón y en mi mente, lo voy a lograr y lo vamos a lograr. Así que animarse a seguir construyendo una buena estructura con gente que quiera trabajar, con gente que quiera crecer, con gente que ya se vea en estos rangos de maestrías porque así nos vemos Yari y yo. Estamos súper contentos y lo vamos a lograr. Estamos súper claros y agradecemos a toda esa red que confía en nosotros, que nos conoce y sabe cómo somos. Nos conoce, ya saben, esa proyección que también tú das hacia las demás personas es súper importante. La seguridad con la que tú te diriges a alguien o la seguridad con la que tú le muestras esta gran compañía. Eso es importante. Mi consejo es que no, o sea, que tengan su visión clara y que no descansen un día que de pronto nos pongamos una meta semanal, una meta mensual y que sigamos avanzando. Yo no lo sé cuando venga a Ecuador la compañía, pero va a llegar en algún momento y para esto ya tener nuestra estructura con bases firmes con gente que no solamente de aquí de Ecuador porque puedes tener gente en otros países también y de así armas tu red. Entonces esto es así. No se desanimen, tengan la valentía, el coraje de avanzar, de seguir, no tengan temor, no tengan miedo, a veces nos da vergüenza, pero no importa. A veces es la persona que menos te imaginas es con quien vas a poder contar y formar un gran equipo. Ese en realidad es mi consejo para todos los que estamos esta noche acá y los nuevos que quieran hacer este negocio. No se desanimen, no se desanimen. Estamos aquí, estamos aquí en la ciudad de Guayaquil y cualquier cosa que requiera la gente de Ecuador encantada nos podemos dar una mano para que puedan ya consumir los productos. y poder digamos ya también crear ellos su estructura. Porque esto es así. Mientras más personas acá en Ecuador estemos, es más rápido que la compañía pueda llegar a un país. Entonces es lo único que les puedo decir y a seguir adelante, a seguir adelante, a seguir creciendo y gracias Andrés por todo tu apoyo y aquí conectados para cada día estar capacitándonos y aprendiendo más. Excelente, la verdad a mí me encanta mucho estos líderes tan maravillosos. Esto es el verdadero liderazgo, esto el liderazgo es, no importa si tú llevas años o hay gente que me dice yo soy multinivelista hace 25 años, eso nunca se me ha podido olvidar, una persona y nunca ha tenido resultados. Es como el que me dice yo sé del amor porque yo me he casado tres veces. No sabe del amor, ¿sí me entiende? Porque se ha casado tres veces, ¿por qué rayos se ha casado tres veces? Es decir, para mí el que tiene resultados es el que es contundente. No importa que tú hayas fracasado antes, no importa, pero el éxito tú no empiezas a vivir y a pagar el precio del éxito en el momento que tú tomas una decisión y sí o sí lo haces, que es lo que están haciendo Yari y su esposa, eso, pagando el precio desde ya emocionados, emocionados, cansados, pero llegan y se conectan. Se le nota el fuego, se le nota la pasión. Tú me recuerdas tu nombre, como te veo, Yari, no lo quiero pronunciar mal, tú me lo recuerdas para decirte por tu nombre porque siempre... Mi nombre es Yulisa Ospina. Yulisa, siempre, Yulisa. Yulisa, Yulisa Ospina. Ajá. Yulisa, ustedes están haciendo un trabajo impresionante, yo he hablado con tu esposo ya en varias ocasiones y te veo a ti y veo que tú tienes esa llama, o sea, yo sé bien complementar, veo que a ti te gusta como estar ahí, eso es bonito, o sea, es esa llama. Bueno, la verdad es que aunque dicen que Atomi no es vender, pero yo tengo muchos años ya trabajo en una institución financiera gerenciando una unidad de negocio y ya tengo esa expertise, entonces como te dicen no, no es vender, pero igual te toca compartir tu experiencia y hablar y los beneficios también del producto porque es lo que te pregunta la persona a quien te estás dirigiendo. Entonces, y los que me conocen ya saben como yo soy en realidad. entonces sí, estamos sumamente conectados y enfocados y yo sé que esto va a dar sus frutos. Así es. Así es. Esto va a dar sus frutos. Muy convencido de eso. Así es. Y no es como que el negocio se va a vender porque no nos vamos a poner de vendedores puerta a puerta, pero lo que hace Yulisa es real. O sea, tú vas a hablar con tal convencimiento, con tal carácter, con tal pasión que tú lo que vas a trascender es vendiendo una visión sin venderla prácticamente. Cuando yo te hablo a ti de lo que está pasando yo no te estoy diciendo ya entra a este negocio ya. De hecho, cuando yo estoy en reuniones me ha pasado que me han invitado a reuniones y llega el líder bueno, yo lo voy a pensar porque esto y lo otro y es que no estoy convencido yo lo primero que digo mira, este no es un negocio que está en oferta, está en demanda. La gente que entiende y la visión de lo que pasa aquí es que no lo duda. En dos segundos están inscritos porque está la revolución de la red de mercado. Esto está creciendo de una manera impresionante. Esto es puro liderazgo, puras ganas, pasión, consume esos productos tan maravillosos si puedes consumirlos ya y empieza a compartirlo. Comparte tus testimonios, tu experiencia, lo que tú has vivido con estos productos. Ya, realmente ya se nos está terminando el tiempo. Voy a darle paso a una persona más que nos cuente pronto un poco su testimonio también de producto, algo que le ha impactado que veo aquí a Deisy y que la veo también aquí muy, muy juiciosa. Entonces, quiero que Deisy nos cuente qué le ha impactado, qué producto, porque quiero un testimonio del producto también, porque hemos hablado que la empresa es buena, pero miren, esto no está preparado, ustedes se dan cuenta, yo estoy mirando a las personas que están abriendo las cámaras y les estoy haciendo esas preguntas para que salga del corazón. Adelante, Deisy, cuéntame una experiencia, yo sé que podrías tener con muchos productos, pero cuéntame algo así que te haya tocado con los productos de Atomy. Gracias, Andrés, buenas noches para todos. Sí, la verdad que esta oportunidad de Atomy es real, aquí podemos tener contacto con todos los empresarios y socios, yo ya he tenido la oportunidad de hablar con Yulitza porque le recomendé a una niña que tengo en Ecuador, entonces, muy querida los lazos de familiaridad y amistad que pudimos tener y es gracias a esto, a Atomy. En cuanto a productos, a ver, la verdad, conozco varios productos de la compañía, no puedo decir que todos porque son muchos, pero me encanta la línea de belleza, me fascina la línea de belleza, pienso que es en lo que más nos ocupamos, tanto las mujeres como los hombres, porque esto ya es mutuo, esto ya es continuo, una piel bien cuidada es un sinónimo de belleza y aquí no nos va a gustar vernos bien, aparte de que los productos dan un resultado instantáneo, dan un resultado notorio en nuestra piel, pues nos aportan una buena cantidad de puntos para de esta manera poder apoyar nuestra estructura, entonces, es maravilloso cuando puedes ser testimonio del mismo producto para poder consumirlo, cuando puedes compartir con las demás personas todas estas bondades y estos beneficios de los productos naturales, de toda su elaboración, es maravilloso y cada día uno se enamora más y más y esto se duplica, ¿por qué? porque sale de nuestro corazón, porque podemos transmitir este mensaje, este testimonio y es algo maravilloso, la verdad que yo soy una apasionada por todos los productos, Atom y es maravilloso, es real y los productos son de excelente calidad. Muchas gracias Daisy, de verdad, aquí tenemos líderes y campeones de todo el mundo, ahí está Celedonio, el máster de la compañía desde México, Vicky, México, no, tenemos líderes de todas partes, voy a darle el último, unas palabritas de Celedonio en México para que mis queridos amigos de México, Celedonio, así breve, para ti, ¿qué significa Atomi? brevemente. Hola, hola Andrés, ¿qué dices? No, pues Atomi, mi vida, la verdad, sinceramente digo, Atomi es otra cosa, me presento, mi nombre es Celedonio Castilla, soy Cell Master en la empresa y pues la verdad es un gusto tener aquí a varios líderes que pues cuando me empecé a conectar están, y estaban, y están, y yo sé que están teniendo mucho éxito. ok, pues rápidamente mira, Atomi es único, único, no hay otra, sinceramente, yo vengo de otras redes de mercadeo, multiniveles, digo, no, no me gusta comparar, pero, y yo entré, la verdad, aquí a esta empresa por dinero, dije, productos ya conozco muchos y con dinero los voy a comprar, pero, ¿qué crees? Productos y negocio no hay, sinceramente, me han invitado, me han seguido invitando a muchas, pero, esto es otra cosa, sinceramente, y Atomi realmente es la vida de todos nosotros, y si lo tomamos en serio, y, y los socios que tenemos también lo toman en serio, se capacitan, entran al sistema, olvídate, estamos hablando que en cinco años, máximo, estamos hablando de otra cosa, ¿sí? Entonces, la verdad, yo soy muy contento, es una hermosura esto, la verdad, y, pues, teniendo tanta buena vibra aquí con todos ustedes, vamos a llegar a la cima, felicidades a, este, Yulisa por estar, este, conectadita, y, la verdad que sí, vamos todos para allá, gracias, buenas noches. Buenas noches, bueno, excelente, bueno, muchas gracias mis queridos amigos, ustedes ya se dieron cuenta, las dudas que tengan, las inquietudes, por favor, contacten a la persona que les compartió la información, y, felicitar también a Fernando, tremendo, tremendo plan de compensación, muy bueno, muy claro, muy, muy, muy explicadito, de muchas cosas que son importantes, y bueno, nosotros siempre para terminar, siempre normalmente, hacemos una oración, no, digamos que hay líderes que, tienen el control, cada día, y hoy pues, cuando me toca, cuando nos toca a nosotros, siempre nos gusta terminar, con una oración, para los que nos quieran acompañar, hoy los voy a acompañar, yo que hace días, que no los acompaño, y pues Carlitos tiene problemas, como de, el internet, entonces, los voy a acompañar yo, con la oración, en este momento, para los que nos quieran acompañar, ok,